Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Campeonato del Mundo, el equipo español. Este año se han clasificado cinco perros. Hasta ahora estamos muy bien, el equipo ha estado muy cómodo en los entrenamientos. Tienen mucho ánimo y esperamos que tengamos un buen sorteo y una buena competición. Hasta la vuelta a casa. ¡Viva España! ¡Viva!